¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Que levanten las manos, a ver! ¡Seguimos el canto! ¡A ver! ¡No te pensamos! ¡Que levanten las manos! ¡Quien te ha perdido! ¡A ver! ¡Vamos a usar esta melodía! ¡Vamos a usar esta melodía! ¡Seguimos! 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 ¡Falbés! ¡A ver! ¡Vamos a usar esta melodía! ¡Vamos a usar esta melodía! ¡Seguimos! ¡Seguimos. con los corazones que quiero tocar los ojos y descargar, a la pequeña ale, a la pequeña ale, que el tímido es yo de mi. a la pequeña ale, a la pequeña ale, que el tímido es yo de mi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!